¡Ah, carajo! 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 ¡Ah! ¡Ah, carajo! 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 ¡Ah! Oye, me brinda, te veo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte en la mierda. ¡Aplauso al bailador! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! Ahí, mira que llegó el hermano de nosotros, otra. ¡Pantera! Bueno, yo me preguntaba, ¿dónde estará el hermanito Pantera? Bueno. Qué chévere, un saludo para ti también, claro que sí.